¿Qué pasa chavales? ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Vamos a grabar algo? ¿Vamos a grabar algo o qué? Mira el chiringuito que nos hemos montado aquí, no lo perdáis, ¿eh? Mira, ¿ahora qué? Venga va, vamos a hacer algo. ¿Qué pasa chavales? Si a temar esté valiente, y nunca llegaría a partirse, ni a un cuarto del valor que tú sostienes, si mi amor se puede, tener el sacrificio del más fuerte. Y nunca llegaría a partirse, ni a un cuarto del poder que está en tu mente, corazón. Por siempre serás mi héroe. Por siempre serás mi héroe.